Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Me da muchísimo gusto saludarles y vamos a comenzar con este podcast en el cual vamos a platicar acerca del sistema anticorrupción. Todo esto dentro del marco del procedimiento administrativo. Tenemos que tomar en cuenta que derivado de los constantes escándalos públicos de corrupción por parte de algunos servidores públicos, las mediciones internacionales también en este tema han colocado a México en niveles inadecuados. También la creciente desconfianza en instituciones del orden público y político llevó al poder legislativo a aprobar diversas reformas constitucionales que en mayo de 2015 se compilaron en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de combate a la corrupción. De igual manera, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción que está orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Veremos a continuación también cómo se estructura este Sistema Nacional Anticorrupción y cuáles son los sujetos que intervienen en ella. Hablando de este Sistema Nacional Anticorrupción, pues se crea en la reforma constitucional publicada en mayo de 2015 como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Conforme al artículo 113 constitucional, el Sistema Nacional Anticorrupción establece una estructura que, como ya dijimos, está contenida en este artículo. ¿Cuál es la esencia y objeto del sistema? Bueno, pues el sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal Responsable del Control Interno, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también por el presidente del organismo garante que establece el artículo 6 de esta constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. ¿Quiénes integran este comité? Bueno, pues el Comité de Participación Ciudadana, por ejemplo, del sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezcan la ley. ¿Cuáles son las bases mínimas de funcionamiento? Bueno, pues corresponderá al Comité Coordinador del Sistema en los términos que determinen la ley y se mencionarán a continuación. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales. También el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órganos de gobierno. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al comité sobre la atención que brinden a las mismas. Por otra parte, se señala que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción se integra por los siguientes ordenamientos jurídicos. Tenemos a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, de igual manera, se integra la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se incluyen también el Código Penal Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. A través de la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las Reformas al Código Penal Federal, el Sistema Nacional Anticorrupción establece un régimen de responsabilidades para los servidores públicos y particulares de carácter administrativo y penal por la Comisión de Actos relacionados con hechos de corrupción. La Secretaría de la Función Pública indica que cuando un servidor o servidora pública incumpla con las citadas disposiciones legales, las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar si se cometió algún delito o si se incurrió en alguna falta administrativa y, en su caso, impondrán las sanciones correspondientes. ¿Cuáles son los tópicos relevantes de la Reforma? Bueno, la Reforma Constitucional fortalece a cuatro instituciones. ¿Cuáles son? A la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. También, delimita el ámbito de competencia de órganos internos de control, federales, estatales y municipales, y órganos políticos administrativos por demarcación territorial. Crea también nuevas obligaciones para servidores públicos y particulares, por ejemplo, aquella donde servidores públicos deben hacer declaraciones de conflicto de intereses, estableciendo sanciones para quien no la presente o mienta. Establece sanciones severas para particulares que, en conjunto con servidores públicos, realicen actos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación podrá auditar en tiempo real y podrá investigar el uso de recursos provenientes de participaciones federales aplicadas en estados, en situaciones que determine la ley, derivado de denuncias con previa autorización de su titular, pudiendo revisar durante el ejercicio fiscal en curso a entidades fiscalizadas, así como respecto a ejercicios anteriores. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión. Se establece el procedimiento para la revisión de la cuenta pública, en el cual la Auditoría Superior de la Federación sigue los siguientes pasos. Entregará a la Cámara de Diputados informes individuales de auditoría en junio y octubre de cada año. El 20 de febrero, el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública. El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les correspondan, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábilas, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes. Deberá pronunciarse en un plazo de 120 días sobre las respuestas de las entidades fiscalizadas. Si éstas no respondiesen, se da por aceptadas las recomendaciones y acciones promovidas. Entregará a la Cámara de Diputados informes los días 1 de mayo y noviembre de cada año sobre el estado que guarden las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de auditorías, los montos resarcidos, las denuncias penales presentadas y o procedimientos presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impondrá sanciones que correspondan a los servidores públicos. Por otra parte, este tribunal tendrá autonomía para dictar en sus fallos sanciones a los tres poderes, órganos autónomos de estados y municipios. Otro punto importante es la función de fiscalización ser ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá también sancionar a particulares o empresas que incurran en actos de corrupción, debiendo incluso suspender actividades o disolver e intervenir en empresas tratándose de faltas administrativas graves que causen perjuicio a las entidades del Estado. Los servidores públicos tendrán que presentar una declaración de intereses, además de la de su patrimonio, conforme al artículo 108 de la Constitución. El titular de la Auditoría Superior de la Federación durará en su cargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente una vez. Podrá ser removido exclusivamente por causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por causas conforme a los procedimientos previstos en el título cuarto de esta Constitución en el artículo 79F, fracción cuarta de esta ley. Los órganos internos de control impondrán las sanciones que no sean competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas. La inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en términos de esta fracción cuando actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, la disolución o la intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a entes públicos, federales, locales o municipales. Justicia administrativa estará compuesto por 16 magistrados y actuará en pleno o en secciones y el presidente designará a estos magistrados y el Senado los ratificará. La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer diábil del ejercicio fiscal siguiente. Deberá referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. Asimismo, para sus trabajos de planeación podrá solicitar información del ejercicio en curso respecto a procesos concluidos. También se indica que esta institución tiene la facultad de fiscalizar posteriormente los ingresos, egresos y deuda. Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de estados y municipios, así como manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Además de realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de objetivos contenidos en programas federales a través de informes rendidos en términos que disponga la ley. Fiscalizará directamente también recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios y órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales en términos que establezca la ley, en coordinación con entidades locales de fiscalización o de manera directa las participaciones federales. Hablaremos a continuación de los sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De acuerdo con esta ley, en su artículo 4, se estipula que los sujetos de la ley en comento son los servidores públicos, también aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente ley y los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Los servidores públicos, en términos del artículo 108 constitucional, son considerados servidoras y servidores públicos. ¿Quiénes? Los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Además, es necesario precisar que en el artículo 5 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estipula que no se consideran servidores públicos, ¿quiénes? Los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos en cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los regulan. Tampoco tendrán el carácter de servidores públicos los consejeros independientes que, en su caso, integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales conforme a lo establecido en la Ley Federal de las entidades paraestatales, quienes podrán ser contratados como consejeros. Las personas que, habiendo fungido como servidores públicos que en su encargo o comisión cometan peculado, incurran en cohecho y abuso de autoridad, sean responsables de desvío de recursos públicos o utilicen información privilegiada, serán acreedores a una sanción administrativa. En cuanto al sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, conforme al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es obligación de los servidores públicos presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los siguientes términos. El artículo 32 dice, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos, en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación de la materia. Conforme a lo que se acaba de mencionar, hay tres tipos de declaración patrimonial. Primero, el tipo de manifestación de alta, pues su objetivo es que el servidor público presente su manifestación de bienes al inicio de su encargo. Como fecha máxima será la de 60 días posteriores del inicio de su encargo. Otro tipo de manifestación es de baja. ¿Cuál es su objetivo? Que el servidor público presente su manifestación de bienes al final de su encargo. ¿Cuál es la fecha? Como máximo 60 días posteriores del final de su encargo. Y otro tipo de manifestación que hay es la modificación patrimonial anual. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues es que el servidor público actualice anualmente su manifestación de bienes. ¿Cuál es la fecha? Bueno, pues tiene que ser durante el mes de mayo de cada año. Por otra parte, en la declaración de intereses refiere a un conflicto de intereses en el ámbito laboral. Personal, profesional, familiar o de negocios del servidor público en funciones, lo cual puede afectar el desempeño imparcial y objetivo de su actual. Los artículos 46, 47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos que deban presentar la declaración patrimonial y que las autoridades competentes en materia de situación patrimonial se encargarán de que las declaraciones de intereses sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, indicándose que habrá conflicto de interés en los casos a los que se refiere la fracción 6 del artículo 3 de la Ley en Covento. Por ello, la información que se pide en este documento incluye intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales, así como otros intereses tanto del declarante, así como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos. Hacer pública esta información permite evitar que en caso de existir un conflicto de intereses se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses? De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su presentación. No se omite mencionar que el 14 de julio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que establece. Primero, a partir del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las personas que ingresen por primera vez al servicio público o reingresen a éste después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo, deberán presentar la declaración a que se refiere el artículo 33, fracción primera de esa ley. Segundo, los servidores públicos que hasta antes del 19 de julio de 2017 se encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en los términos que establece el artículo 33, fracciones 2 y 3 de esa ley. Tercero, la obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables. En cuanto al protocolo de actuación en contrataciones, éste promueve las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés y fomenta la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad. Éste tiene por objeto, primero, expedir las reglas de contacto con particulares que deberán observar, quienes, los servidores públicos inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en procedimientos de contrataciones públicas, así como en otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Y también los servidores que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de construcción. También tiene por objeto, este protocolo, establecer los mecanismos para que los particulares puedan formular un manifiesto de vínculos o relaciones que tengan con servidores públicos de alto nivel y con los que están inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en los procedimientos mencionados. Este protocolo también tiene por objeto prever los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán formular una declaratoria de integridad en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. También establece los criterios para que los oficiales mayores o sus equivalentes de las dependencias y entidades realicen la identificación y clasificación de los servidores públicos que deberán inscribir en el registro que se menciona en la fracción 1, inciso A, de este artículo. Y también difundir la guía de las mejores prácticas que orienta a los servidores públicos sobre cómo prevenir, detectar y gestionar las situaciones de conflicto de interés que puedan presentarse en los procedimientos de contrataciones públicas, así como de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Y bueno, como hemos podido ver en este podcast, es muy importante que reconozcamos los mecanismos y procedimientos de seguimiento y medidas de control que se persiguen dentro de la administración pública, con el fin de que se puedan identificar posibles conductas de corrupción tanto en servidores públicos como en funcionarios. Y bueno, con esto finalizamos este podcast y los invito a que se suscriban a este canal Casa de Estudio en YouTube, a que le den like y que compartan, sin olvidar activar la campanita para que les lleguen las notificaciones toda vez que subamos algún nuevo material. Que tengan mucho éxito. Hasta pronto. Bye. Bye. ¡Gracias!